Hola, hoy te quiero contar que comer fritos no es un pecado siempre y cuando realicemos la fritura con el aceite adecuado, que el mejor aceite para la fritura es el aceite oliva. Yo en este caso estoy utilizando alma oliva, a ver si se ve bien. Bueno, es una variedad de picual, picuda y hojiblanca, lo que le da un sabor y un aroma intenso a frutado, con lo cual estamos enriqueciendo el alimento. ¿Y cómo se realiza una fritura bien hecha? Pues lo ideal es utilizar las freidoras, llenar al máximo nivel la cubeta de la freidora, poner a calentar y cuando creemos que está la temperatura adecuada, que está entre 160 y 185 grados, lo podemos comprobar como, en el caso que yo hice ahora, fue freír falafel, que son las albóndigas de garbanzo. Si tú introduces la albóndiga, cae el falafel al fondo del aceite y vuelve a subir, quiere decir que ya la temperatura está adecuada. Si no, hay que esperar un poquito. Una vez que el aceite tiene la temperatura ideal, ir agregando lentamente, poco a poco, los alimentos. ¿Para qué? Para que el aceite no descienda a la temperatura de golpe, porque si el aceite está frío, el alimento se va a impregnar más de aceite. Si el aceite está en la temperatura adecuada, se forma una costra de tostación alrededor del alimento, que impide que siga entrando aceite en el interior. Entonces nos va a quedar una fritura crujiente, sabrosa y húmeda en el interior. Pues otro tip a tener en cuenta es que el aceite de oliva se puede reutilizar varias veces, siempre y cuando lo dejemos enfriar, lo filtremos y lo guardemos en un envase apropiado, que es un envase, por ejemplo, de cristal oscuro y lo pongamos en un lugar de nuestra cocina que no haya ni húmedad ni le dé la luz solar, porque por el tipo de molécula se enranciaría. ¿Por qué es ideal para la fritura del aceite de oliva? Porque resiste las altas temperaturas, al contrario que los otros aceites, los de semillas, por ejemplo. Otra particularidad del aceite de oliva es que es el zumo de la aceituna, no tiene ningún agregado químico de nada. Tiene sus antioxidantes naturales, que son los tocoferoles, que es la vitamina E. Entonces, si freímos con un aceite de oliva virgen extra de buena calidad, estamos enriqueciendo nuestro alimento, tanto del punto de vista del paladar, o sea, organoléptico, como del punto de vista nutricional. Así que les animo a que hagan frituras saludables, con moderación y que el alimento que utilicen sea de calidad. Por ejemplo, este falafel que es casero, o las papas fritas que sean naturales, por ejemplo. O congeladas, pero no prefritas, que sean congeladas simplemente, que se pueden dar cuenta cuando lean la etiqueta del congelado que compren. Pues nada, espero haberme sido clara y si tienen alguna duda, algún comentario, me lo dejan aquí. También les pondré el link donde pueden adquirir en Canarias este maravilloso aceite de oliva, que es ideal, tanto para las frituras como para aderezar. Vale, nos estamos viendo. Bye, bye.